Cuando se acaba el amor La vida pasa de largo No tienes nada que decir Y te alimentas de pasado Cuando se acaba el amor Da lo mismo día o noche Duermes a ráfagas y vas Ciego, perdido Sin control y cuesta abajo Te obsesiona recordar Cosas inútiles Y te apetecería odiar Caminas solo como un blog Siempre alerta sin poder llorar Y el futuro es como un tren Que nunca pará en la estación donde tú estás Tienes un témpano de hielo En el sitio del corazón Cuando se acaba el amor Hasta lo dulce sabe amargo Échase menos el ardor Mojado de su cuerpo Desnudo Cuando se acaba el amor Cuando se acaba el amor Buscas culpable Buscas culpable si te vuelves tan violento Como fuego y gasolina Y te imaginas en la estación donde tú estás Y te imaginas que ella está Pespura en la estación donde tú estás Y te imaginas en la estación donde tú estás La casa se te cae encima, buscas culpables y te vuelves tan violento Como fuego y gasolina, cuando se acaba el amor No, 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 no Ella hace menos el sabor, mojado de su cuerpo, desnudo No, 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 no Me sorprende como tú, me subiste amara Poco a poco y sutilmente, me acostumbraste a extrañarte Nunca me exiges nada, pero nunca das nada por nada Me retaste a quererte y con tanto me ganaste Me retaste sin decirlo y muy tarde me di cuenta Tus manos inteligentemente me amoldaron para estar solo contigo Lo hiciste muy bien, te felicito, enamoré Me sorprende como tú, me subiste extasiar Poco a poco y lentamente, me acostumbraste a no desear a otra Nunca me exiges nada, pero nunca das nada por nada Me retaste a quererte y con tanto me ganaste Me retaste sin decirlo y muy tarde me di cuenta Tus manos inteligentemente me amoldaron para estar solo contigo Lo hiciste muy bien, te felicito y me dejaste Ya no hay nada que hablar Todo está dicho, verdad Tan solo una cosa más Tan solo una cosa más Tú sabes, curiosidad es perdedor Porque te enamoraste de él El que ahora sentirá pena por mí Dios, qué hermosa te ves Que me provoca violarte de amor Es mi vida la que está en tus manos, no ves Es mi vida que muere si te vas junto a él Es mi vida en tus ojos, que me querida, que no Que no existe más nadie y tu hombre soy yo Sin pensarlo dos veces la empujé a la pared Le arranqué el vestido y la llené de amor Sin pensarlo dos veces me abrazó y me besó Sin pensarlo dos veces nos violamos de amor Ya no hay nada que hablar Te conozco muy bien Es mi vida la que está en tus manos, no ves Es mi vida la que está en tus manos, no ves Es mi vida que muere si te vas junto a él Es mi vida en tus ojos, que me querida, que no Que no existe más nadie y tu hombre soy yo Sin pensarlo dos veces la empujé a la pared Le arranqué el vestido y la llené de amor Sin pensarlo dos veces me abrazó y me besó Sin pensarlo dos veces nos violamos de amor Sin pensarlo dos veces me abrazó y me besó Sin pensarlo dos veces te vas junto a él Sin pensarlo dos veces me abrazó y me besó Ya no hay nada que hablar Si es como dices que haces aquí Envenenando este mes de abril Con ese cuerpo de alambre que No es sombra ni de lo que fue Si lo has dejado que haces aquí Como una rosa rota en la basura ¿Por qué me miras así? ¿A quién le quieres mentir? Tienes los ojos llenos de agonía Te daré cobijo, te daré calor Por ti, mi pajarillo herido Pintaré de rosa la melancolía Por favor no digas que estás bien Barco a la deriva que Se hunde un poco cada día Barco a la deriva que No quiere ver el faro que le guía Si en plena lava bajo el volcán Siguen brotando las más bellas flores ¿Por qué no quieres cortar Los hilos de la espiral Que va metiéndote vidrio en las venas? No, ya no Te voy a abandonar Saldrás de aquí Mi cervatillo herido Mi cervatillo herido No podré Dormir mientras esté su vida Por favor no digas Que estás bien Barco a la deriva que Se hunde un poco cada día Barco a la deriva que No quiere ver el faro que le guía Barco a la deriva que Se hunde un poco cada día Barco a la deriva que No quiere ver el faro no Barco a la deriva que Se hunde un poco cada día Barco a la deriva que No quiere ver el faro no No, 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 no ¿Por qué después de hacernos El amor Me dejas Una extraña sensación Te beso y tú finges dormir Normalmente te rendías sobre mí Antes tú te desnudabas frente a mí Ahora te cuidas y te encierras Al vestir Al vestir Tesoro mío Tesoro mío Tesoro mío Tesoro mío Si supieras lo que vivo Me provoca abrazarte como antes Y amarte como nunca Y sentir que aún eres mía Prefiero callar y no decirte que Que volví Que volví a ver al hombre Que tanto amé Porque tuvo que aparecer Él otra vez Si contigo Yo había conseguido Yo había conseguido la paz al fin Tesoro mío Solo mío Tesoro mío Si supieras lo que vivo Me provoca que me abraces como antes Y que me ames como nunca Porque quiero ser Solo tuya Porque quiero ser Tesoro mío Solo mío Tesoro mío Solo mío 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 Me provoca abrazarte como antes Tómame como nunca Y lo has hecho En tu vida Tesoro mío Tesoro mío Tesoro mío Tesoro mío Tesoro mío Tesoro mío Número Luz Cifre ın Meine después de estudiarte lentamente termino pensando que faltan sobre mi paleta colores intensos que reflejen tu rara belleza no puedo captar tu sonrisa plasmar tu mirada porque poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti solo pienso en ti, solo pienso en ti tu sigues viniendo y sigues posando con mucha paciencia porque siempre mi lienzo está en blanco las horas se pasan volando es poco el trabajo adelantado para tu retrato sospecho que no tienes prisa y que te complace ver que poco a poco solo pienso en ti solo pienso en ti solo pienso en ti solo pienso en ti sospecho que no tienes prisa y que te complace ver que poco a poco solo pienso en ti solo pienso en ti solo pienso en ti Solo pienso en ti He tratado de no pensar en ti, como si nunca hubieras pasado por mi fin, siguiendo los consejos de mis amigos, mujeres, tragos y otras cosas más. Regreso de madrugada todos los días, y desde que entro en el ascensor, no importa si estoy solo o acompañado, me aprieta algo en el pecho, es la misma herida, el problema es que te amo, como nunca nadie amé, yo que siempre he dejado, es porque nunca había amado, con un amor así tan bravo. Yo necesito más de ti, que del agua para vivir, yo necesito más de ti, que del aire para respirar, tú eres la vida de mi vida. Yo necesito más de ti, que del sueño para dormir, yo necesito más de ti, que cualquier cosa para vivir, vida de mi vida. Yo necesito más de ti, que del aire para respirar, tú eres la vida de mi vida. Y no te ayude, que del aire para respirar, tú eres la vida. Yo necesito más de ti, que del aire para respirar, tú eres la vida, tú eres la vida de mi vida. más de ti que del agua para vivir yo necesito más de ti que del aire para respirar tú eres la vida de mi vida yo necesito más de ti que del sueño para dormir yo necesito más de ti que cualquier cosa para vivir vida de mi vida te buscaré aunque sea en el mismo infinito pero volverás a ser mía porque te amo porque después de hacernos el amor me dejas una extraña sensación te beso y tú finges dormir normalmente te rendías sobre mí antes tú te desnudabas frente a mí ahora te cuidas y te encierras al vestir tesoro mío, solo mío, tesoro mío si supieras lo que vivo me provoca abrazarte como antes y amarte como nunca y sentir que aún eres mía prefiero callar y no decirte que que volví a ver al hombre que tanto amé porque tuvo que aparecer él otra vez si contigo yo había conseguido la paz al fin tesoro mío, solo mío, tesoro mío si supieras lo que vivo me provoca que me abrazarte como antes y que me ames como nunca porque quiero ser solo tuya tesoro mío, solo mío, tesoro mío, solo mío, mío, mío tesoro mío, pobreudo, desuelas al espante de ti me provoca abrazarte como antes y amarme como nunca y lo has hecho en tu vida tesoro mío, solo mío, solo mío, tesoro mío, tesoro mío, jajaja Lights,宙i, tesoro mío, aproximadamente, pel faultig câldib charla ¡Gracias! 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 Me falta paz, me sobra fe, no tengo puerto al que volver. Dios, qué fácil es quemar las naves. Contigo fiel estoy tan bien que floto solo con tocarte. Te lo juro nada y nadie como tú. Veniendo al cielo de nuestra parte. Sencillamente por amarte tanto. Hoy de la risa el llanto. Todo parece poco. Debe ser cosa de locos. Hasta la muerte por amarte tanto. ¿Quién puede separarlos? Cierra los ojos de mí. ¡Gracias! 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 Cuando se acaba el amor, la casa se te cae encima, buscas culpables y te vuelves tan violento como fuego y gasolina. Y te imaginas que ella está con otro ahora, mientras tú fumas en el bar, quieres ponerla contra el muro, desnudarla y verla volar. Cuando se acaba el amor, eres igual que un perro hambriento, que vende el alma si le dan migajas de calor y un poco de aliento. Cuando se acaba el amor, cuando se acaba el amor, hasta lo dulce sabe amargo. Cuando se acaba el amor, la casa se te cae encima, buscas culpables y te vuelves tan violento como fuego y gasolina. Cuando se acaba el amor, cuando se acaba el amor, no, 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 no. Cuando se acaba el amor, no, 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 no. Me sorprende como tú, me supiste amar. Poco a poco y sutilmente, me acostumbraste a extrañarte. Nunca me exigas nada, pero nunca das nada por nada. Me retaste a quererte y con tanto me ganaste, me retaste sin decirlo. Y muy tarde me di cuenta, tus manos inteligentemente, me amoldaron para estar solo contigo. Lo hiciste muy bien, te felicito, enamoré. Me sorprende como tú, me supiste extasiar. Poco a poco y lembraste. Poco a poco y lembraste. Te acostumbraste a no desear a otra. Nunca me exigas nada, nunca me exigas nada, pero nunca das nada por nada. Me retaste a quererte y con tanto me ganaste. Me retaste, me retaste sin decirlo. Me retaste sin decirlo y muy tarde me di cuenta, tus manos inteligentemente, me amoldaron para estar solo contigo. Lo hiciste muy bien, te felicito y me dejaste. Ya no hay nada que hablar, todo está dicho verdad. Tan solo una cosa más, tú sabes, curiosidad es perdedor. Porque te enamoraste de él, el que ahora sentirá pena por mí. Dios, qué hermosa te ves, que me provoca violarte de amor. Es mi vida la que está en tus manos, ¿no ves? Es mi vida que muere si te vas junto a él. Es mi vida en tus ojos que me grita que no, que no existe más nadie y tu hombre soy yo. Sin pensarlo dos veces la empujé a la pared. Le arranqué el vestido y la llené de amor. Sin pensarlo dos veces me abrazó y me besó. Sin pensarlo dos veces nos violamos de amor. Ya no hay nada que hablar, te conozco muy bien. Me hiciste el amor para no verme sufrir. Es mi vida la que está en tus manos, ¿no ves? Es mi vida que muere si te vas junto a él. Es mi vida en tus ojos que me grita que no, que no existe más nadie y tu hombre soy yo. Sin pensarlo dos veces la empujé a la pared. Le arranqué el vestido y la llené de amor. Sin pensarlo dos veces me abrazo y me besó. Sin pensarlo dos veces nos violamos de amor. Sin pensarlo dos veces me trusta en tus manos. Sin pensarlo los veces lo que tú me Identas la necesidad de luz en transmitens, Te desde la czyli Señor comerci. Le arranqué el vestido y la llené de amor. Lo Gothic es unproof, que la llené de amor. Sin pensarlo dos veces yo���é de amor, Sin pensarlo dos veces no el deseos. Sin pensarlo dos veces me carcéme. Ya no hay nada que hablar Si es como dices que haces aquí, envenenando este mes de abril Con ese cuerpo de alambre que no es sombra ni de lo que fue Si lo has dejado que haces aquí, como una rosa rota en la basura ¿Por qué me miras así? ¿A quién le quieres mentir? Tienes los ojos llenos de agonía Te daré cobijo, te daré calor por ti Mi pajarillo herido pintaré de rosa la melancolía Por favor no digas que estás bien Barco a la deriva que se hunde un poco cada día Barco a la deriva que no quiere ver el faro que le guía Si en plena lava bajo el volcán Siguen brotando las más bellas flores ¿Por qué no quieres cortar los hilos de la espiral? Eva metiéndote vidrio en las venas No, ya no te voy a abandonar Saldrás de aquí mi ser batillo herido Yo no podré dormir mientras esté subida Por favor no digas que estás bien Barco a la deriva que se hunde un poco cada día Barco a la deriva que no quiere ver el faro que le guía Barco a la deriva que se hunde un poco cada día Barco a la deriva que no quiere ver el faro no Barco a la deriva que se hunde un poco cada día Barco a la deriva que no quiere ver el faro no No, 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 no ¿Por qué después de hacernos el amor Me dejas una extraña sensación Te beso y tú finges dormir Normalmente te rendías sobre mí Antes tú te desnudabas frente a mí Ahora te cuidas y te encierras al vestir Tesoro mío Tesoro mío Tesoro mío si supieras lo que vivo Me provoca abrazarte como antes Y amarte como nunca Y sentir que aún eres mía Prefiero callar y no decirte que Que volví a ver al hombre que tanto amé Porque tuvo que aparecer él otra vez Si contigo yo había conseguido la paz al fin Tesoro mío Tesoro mío Solo mío Tesoro mío si supieras lo que vivo Me provoca que me abraces como antes Y que me ames como nunca Porque quiero ser solo tuya A mi amor Tesoro mío Tesoro mío Solo mío Tesoro mío Solo mío 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 Me provoca abrazarte como antes No ames como nunca Y lo has hecho en tu vida Tesoro mío Solo mío No es solo mío Me pongo a pintarte y no lo consigo Después de estudiarte lentamente termino pensando Que faltan sobre mi paleta Colores intensos que reflejen tu rara belleza No puedo captar tu sonrisa Plasmar tu mirada Porque poco a poco Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Tú sigues viniendo Y sigues posando Con mucha paciencia Porque siempre mi lienzo está en blanco Las horas se pasan volando Es poco el trabajo adelantado para tu retrato Sospecho que no tienes prisa Sospecho que no tienes prisa Y que te complace Ver que poco a poco Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Sospecho que no tienes prisa Y que te complace Y que te complace Ver que poco a poco Solo pienso en ti 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 He tratado de no pensar en ti, como si nunca hubieras pasado por mi fin, siguiendo los consejos de mis amigos, mujeres, tragos y otras cosas más. Regreso de madrugada todos los días, y desde que entro en el ascensor, no importa si estoy solo o acompañado, me aprieta algo en el pecho, es la misma herida, el problema es que te amo, como nunca nadie amé. Yo que siempre he dejado, es porque nunca había amado, con un amor así tan bravo. Yo necesito más de ti, que del agua para vivir, yo necesito más de ti, que del aire para respirar, tú eres la vida de mi vida. Yo necesito más de ti, que del sueño para dormir, yo necesito más de ti, que cualquier cosa para vivir, vida de mi vida. He tratado de no pensar en ti, pero es igual que cerrar los ojos frente a ti, al sol, su luz es tan fuerte, como este amor, que me atormenta hasta en la oscuridad. El problema es que te amo, como nunca nadie amé, y aunque siempre he dejado, es porque nunca había amado, con un amor así tan bravo. Yo necesito más de ti, que del agua para vivir, yo necesito más de ti, que del aire para respirar, tú eres la vida de mi vida. Yo necesito más de ti, que del sueño para dormir, yo necesito más de ti, que cualquier cosa para vivir, vida de mi vida. Te buscaré aunque sea en el mismo infinito, pero volverás a ser mía, porque te amo. ¡Gracias! Normalmente te rendías sobre mí Antes tú te desnudabas frente a mí Ahora te cuidas y te encierras al vestir Tesoro mío, solo mío Tesoro mío, si supieras lo que vivo Me provoca abrazarte como antes Y amarte como nunca Y sentir que aún eres mía Prefiero callar y no decirte que Que volví a ver al hombre que tanto amé Porque tuvo que aparecer él otra vez Si contigo yo había conseguido la paz al fin Tesoro mío, solo mío Tesoro mío, si supieras lo que vivo Me provoca que me abraces como antes Y que me ames como nunca Porque quiero ser solo tuya Tesoro mío, solo mío Tesoro mío, solo mío, mío, mío Me provoca que me provoca abrazarte como antes Y amame como nunca Y lo has hecho en tu vida Tesoro mío, solo mío Tesoro mío, solo mío ¿Por qué después de hacernos el amor? Me dejas una extraña sensación Te beso y tú finges dormir Normalmente te rendías sobre mí Antes tú, antes tú te desnudabas frente a mí Ahora te cuidas y te encierras al vestir Tesoro mío, solo mío Tesoro mío, si supieras lo que vivo Me provoca abrazarte como antes Y amarte como nunca Y sentir que aún eres mía Prefiero callar y no decirte que Que volví a ver al hombre Que tanto amé Porque tuvo que aparecer él otra vez Si contigo yo había conseguido la paz al fin Tesoro mío, solo mío Tesoro mío, si supieras lo que vivo Me provoca que me abraces como antes Y que me ames como nunca Porque quiero ser solo tuya Tesoro mío, solo mío, solo mío Tesoro mío, solo mío, mío, mío Me provoca abrazarte como antes Tómame como nunca Lo has hecho en tu vida Tesoro mío, solo mío Tesoro mío Oh, 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 oh